Top 6 Brie Larson conquista fans con hermoso gesto, cambió su estrategia. Mis amigas, mis amigos, la actriz que interpreta a Capitana Marvel asistió a los premios MTV Movie & TV, en donde se llevó el premio a la mejor pelea gracias a su escena de acción con Minerva. Pero Brie Larson sorprendió a todos, ya que no subió al escenario a recibir su premio sola. Marvel Studios fue el gran ganador de la noche en los premios MTV Movie & TV. Avengers Endgame fue galardonada como la mejor película, Thanos ganó el premio a mejor villano e Iron Man a mejor héroe. Brie Larson se robó los reflectores no solo como la mejor vestida de la noche, también por compartir su premio con René Moneymaker y su doble Joanna Bennett, sus dobles y entrenadoras. Esto es genial, dijo Larson cuando recibió el premio. Ante todo, gracias a MTV y gracias a los fanáticos. Muchas gracias por votar por esta película de la que estamos tan orgullosos. La actriz añadió, No podría haber hecho esta película sin ellas. Realmente son la base de lo que ella es. Son la encarnación viva de la Capitana Marvel. Brie Larson se hizo a un lado y le cedió al micrófono a René y Joanna. Fue un gran honor trabajar en esta película. Fue muy emocionante ser parte de dar vida a un personaje femenino tan fuerte y poder hacerlo juntas. Fue una experiencia muy especial para todas nosotras, compartió Joanna Bennett. René Moneymaker añadió que ella y Bennett crecieron juntas y siempre admiraron a los personajes femeninos fuertes. Es un verdadero honor ser parte de Capitana Marvel y con suerte transmitir algo de esa inspiración y fortaleza que nos brindaron esas mujeres icónicas, agregó. Concluyeron su discurso agradeciendo a Larson por darles una voz. El gesto de Brie Larson de compartir el premio con las mujeres que fueron sus dobles y entrenadoras cautivó a sus fans. Sin embargo, sus retractores recordaron una entrevista en donde ella afirmó que hacía todas sus escenas de riesgo por sí misma, a lo que el actor Chris Hemsworth le respondió que ella podía ser la nueva Tom Cruise. Pero en realidad, todo parece indicar que era una broma de Brie Larson, la cual no fue tomada muy bien. La actriz se preparó durante nueve meses para ponerse en forma para interpretar a Capitana Marvel. Y aunque hizo muchas de sus escenas de acción, algunas acrobacias eran demasiado complejas sin un entrenamiento especial. El reconocimiento que Brie Larson les dio a sus dobles fue elogiado, ya que pocas veces se les da importancia. Con sus claroscuros, pero ¿qué te pareció el gesto de Brie Larson? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, te agradezco que le des like, lo compartas con tus amigos y te suscribas a Top 6. También te invito a seguirnos en nuestra fanpage. Y si te gusta conocer los chismes más recientes, así como las controversias de tus artistas y celebridades favoritas, te recomiendo el canal que se llama Gossip Team. Seguro te encantará. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. ¡Hasta la próxima!